¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bueno, estamos ya en el cuarto capítulo, ¿no? Como visteis en el tercero, ¿no? Dije que vaya mierda de portero que me tocó el Gandhi este. Y bueno, como podéis ver, ya tengo Ochoa, ¿no? Tengo ya un portero en condiciones. Antes tenía a Kiko Casilla, lo que pasa que no me iba bien. Tampoco, se quedaba parado en las faltas, las comía y bueno, bueno, un desastre, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en el Ultimate Team, referente a los porteros, los han empeorado, pero bueno, bueno. Están fatales, no reaccionan a veces y se comen los goles, pues eso, de tontería, ¿no? Y nada, bueno, este es el cuarto capítulo, vamos a jugar un partido, ¿no? Como siempre y pues nada, a ver qué tal se nos da, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Pues bueno, vamos a ver el equipo del rival. ¡Uf! Tiene un buen equipo, ¿eh? Padre no, pero... Bueno, hay jugadores que no los tiene colocados en su sitio, pero... Bueno, pues nada. Keylor Navas yo creo que lo han valorado muy poquito, ¿no? En este juego. No sé si en el 14 estaba, pero... No sé, no sé si era tan malo como ahora. Y nada, así que vamos a ver qué pasa en este partido. Vale, empezamos sacando. Como podéis ver, he hecho cambios, ¿no? En la delantera. Ya tengo al chicharito, ¿eh? Cuidadito. En la vida real no es que sea mejor un máquina, ¿no? El chicharito, pero... Pero en lo que es el juego está bastante cheto, está bien. ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay! ¡Qué cago de la leche, tío! Casi la lio ahí. El chicharito. Yo digo, el chicharito tiene marcado un gol. ¡Vamos! ¡Mirale! Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué cheto, tío! ¡Cómo mola! ¡Vamos! ¡Ay! He querido hacer la vaselina, me la ha pillado el portero. He cambiado alineación también. He puesto la 5-2-2-1 para tener más defensa abajo y que bajen, porque es que a veces se quedan empanadísimos, macho. ¡Qué flipante! Y bueno, ya parece que la defensa me va algo mejor. Esperemos a ver, que hablo antes de tiempo. Así que nada. Venga, a ver, ¿qué pasa? Se lo quitaron al chicharito. ¡Venga, coño! ¡Ay! Venga, va, 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 va. Bueno, el que haya visto en el anterior vídeo, vaya cantidad de al portero, ¿verdad? Del Gandhi este. Pues, aunque el Gandhi este, el portero este, hiciera aliadas de las buenas, el Kiko Casilla también se ha comido alguna bestial, ¿eh? Que, por cierto, ayer no pude grabar porque tuve cosas que hacer, acabé mazo de cansado y me fui a acostar directamente, ¿no? Pero, bueno, para entonces ya tenía a Kiko Casilla de por la mañana y... Y ya digo, jugué en un partido de temporada un jugador y... Menudas canteadas, macho. Menudas canteadas. Y eso que no es malo, ¿eh? Es bueno, eh... Kiko Casilla. Pero no... No sé. A ver, Ochoa, ¿qué tal me vais? Si no, eh... Voy a ahorrar y a por tres tejes, ¿no? O Casillas o quien caiga, ¿no? O Claudio Bravo también. Porque es que lo que es Keylor Navas no me fío mucho. A ver... Eh, eh, baja, 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 baja. Eh, también veis que ya ha completado la defensa. Tengo uno que es un tal Martínez, que, bueno... Le tenía en el 14, me iba muy bien, la verdad. Esperemos que esté en este también. Mira, 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 Susaeta. Susaeta la lía. ¡Ihh! Le quiso hacer el amago ahí, pero nada. No ha resultado. Vamos, vamos. Este quién es, Pereira. Este es buen lateral, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, chicharito! ¡Vamos! Aunque sea de rebote, me da igual. Gol. Susaeta, ¿cómo no? Siempre ahí para empujar la puerta. ¡Uy! Me quedo sin aire. Bueno, pues... Pues ya habéis visto, casi marca el chicharito. Pero lo que pasa es la pega muy floja. Ha sido culpa mía, le damos un poco al botón. Estoy acostumbrado, como ya cogí el truquillo al tiro, pues a veces, pues... Esos trucos, pues... Por costumbre, siempre acaban ahí... A veces cagándolas, pero bueno. Aunque haya tirado... Despacito... Mírales, mírales, que cheto el chicharito, tío. Es buenísimo. Es buenísimo. Buena, buena, buena. Vamos, Gaby. Gaby no me convence. Tengo que buscar otro MC. Y me deshizo el manjukis también, porque es que no corría mucho y... No sé, a lo mejor le ficho otra vez de MC, no sé. No lo voy a pensar. ¡Ay! Vamos. En defensa no nos tienen que coger. No, 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 no. Esos defensas ahí, bien. Ya empieza a funcionar esto. Por lo menos no traspasan la defensa como les salen los huevos, como hacían antes. ¡Uy, Muniain! ¡Muniain! ¡Ah! ¡Eh! ¡Falta! ¡Falta, falta! ¡Sí, señor! Vale, tengo para tirar falta Beñat. Vaca parece... Parece que no, pero también la pega bien. Y, y, y... ¿Se la prepara el... El Matié? ¿En serio? Matié la pega bien, a ver. Vamos a ver la volación. ¡Mmm! Tiene 80 de potencia, pero no. ¡No! Beñat. Ya tiene 90 de potencia, 87 de todo y de todo. Esperemos colarlo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Qué golazo! ¡Cogí el golazo de Beñat! ¡Madre mía! ¿Cómo las pega este hombre, tío? Bueno, bueno. Delicates en incluida, señores. ¡Vaya gol! Señor golazo. No me gustaba mucho la manera de tirar que tenía falta, pero es que joder. Esa es otra cosa, ¿no? Del Ultimate Team. Los porteros se comen las faltas casi todas. Casi todas. Ya sean porteros buenos o no. Hombre, la verdad es que iba muy bien colocada. La verdad es que ha ido muy bien colocada. Es un golazo. La pega muy bien en el Beñat. Buenísimo. ¡Ay! Se ha pasado ahí Gaby. Se ha pasado Gaby ahí. Amarillita. La primera que hago y tampoco ha sido ahí un entradón. Venga, va, va. Dos golitos. Ahí. Esto mola. Esto empieza a cambiar. ¡Ay, Matías! ¡No le hagas eso! No la... ¡Bien, bien! Vale, vale. Ochoa ha parado. Eso me ha gustado. Bien, la defensa empieza a funcionar. Es lo que me gusta. Empieza a funcionar. Es lo más importante. Sus aeta... Tú corres más, hombre. Pero es que como le metas una carrera de tantos metros, se funde. Son jugadores de estos de oro mierda, ya te digo, que no son malos, pero claro, tienen poco físico y a lo mejor no resisten un sprint de todo campo, ¿sabes? No es como otro. Venga, va, va. Buena... Buena, Muniain. Eso le va. Mierda. Lo que sí es jodido en este FIFA, con el nuevo control de movimiento, a veces... ¡Fuf! Andar por las bandas ahí corriendo y tal es muy difícil. ¡Uy! Eso le ha liado. Mira. Ah, sus aeta. Mierda, es que se ha apartado. ¡Ay! La pilla Beñat. A ver, corrió Beñat. Que la pegabas, coño. Vamos, alcanzabas, que digas. Voy a poner defensiva, por si acaso. Yo no me fío un pelo. Ay, me lo va. Ya visteis que en la demo, quien haya jugado, ya podías acercarte todo lo que quise a esa puerta, solo que tirabas y se la paraba el portero, ¿no? Ahora, como que la han puesto más fácil. Ahora, como te acerques mucha puerta, marcas gol. Y yo creo que esto solo es con el Ultimate Team. Con el Ultimate Team han empeorado a los porteros, pero increíblemente bien, ¿eh? Increíblemente bien. ¡Buah! Vamos. Vamos a trolearles un poquillo. ¡Qué buena Gaby! Bueno, Gaby, no me convencía, me deshice de él, pero le volví a fichar y no me está... ¡Qué buena Chicharito, joder! Recupera hasta balones este hombre. Vamos, vamos, a ver qué hace, a ver qué hace. ¡Buena, buena! ¡Ay! Si me llevo ahí. Falta, falta. Bueno, pues falta. Le revienta al negro, al Chicharito. Venga, va, bien, bien. Me está gustando el partido. Está bastante entretenido. Creo que ha sido mi primer gol de falta, ¿no? El Ultimate Team. Bueno, y ahí había una amenaza, pero claro, como en el Ultimate Team no hay, pues... Pues es eso, ¿no? Deberían haber añadido manos en lo que es a los modos de juego online y todo de eso, pero bueno, los deberían verán lo que hacen. ¡Beñat, coño! Y le huelo el segundo. ¿Qué os pensáis? ¿Lo huelo o no? Pues vamos a ver. El segundo. ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? Es que ya digo, ya la puedes pegar incluso en el centro, que lo mismo hasta la huela. Joder con Beñat, dos golazos de falta, macho. ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Qué cabrón el tío este como la pega! Y no le doy al libre directo oponente, ¿eh? Le doy normal. Ya le he cogido más o menos la fuerza y la potencia y... ¡Joder! Mira qué golazo. Bueno, bueno. Se ha portado muy bien Beñat. Bueno, tercerito. Está bastante bien el partido. A ver, a ver, a ver. Cuidadito con este. ¿Quién es este? Deulo feo. ¿Tanto corre? ¡Madre mía! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ochoa para! Esto es lo que me mola. ¡Ochoa para! Bueno, pues llegamos al descanso con 3-0 en el electrónico. Mejor que... Vamos, hasta ahora mejor que Kiko Casilla se está portando. Así que bueno. A ver, vamos a empezar la segunda a ver qué pasa. Bueno, pues el 8-0 este me parece a mí que se va a quedar activo mucho tiempo. Hasta que consiga pasta y tenga para atrás para lo que sea otro equipo mejor, ¿no? Vale, quería hacer un amago, ¿no? Quería hacer ese par... ¡Uy, qué buena! ¡Ah! Si se lo hubiera puesto mejor. Venga, va. Tocando el baloncillo ahí. Me gusta más esta... Es que esta alineación la tenía en el FIFA 14 el equipo 3-60. ¡Uy! Se ha quedado solo. A ver, a ver, Ochoa, ¿qué hace? ¿Fueran juego? Pues bueno, a lo que iba, ¿no? Esta alineación, la que tengo ahora, que es la 5-2-2-1, la tenía en el FIFA 14 el equipo 3-60 y... La verdad es que me fue muy bien. El ataque no lo perdí ahí y la defensa, bueno, chetada, ¿no? Son 5 defensas y yo creo que les va a costar mucho pasar, ¿no? Que no tiene por qué, pero... Eso según cómo manejes tú la defensa, pero vamos... Hasta ahora bajan los defensas, que es lo que me gusta, y luchan por el balón. Que es lo que no hacían antes los otros, ¿no? Bueno, ese pase ha sido una cagada ahí y no tenía que haberlo hecho. ¡Uy, de lo feo! No, ¿ha sido de lo feo o quién ha sido? Sí, ha sido de lo feo, ¿eh? A ver... ¡Qué cabrón! Ha tirado colocado y a mí no me sale ni un tiro colocado. A ver... ¡Uf! No ha sido mal gol, ¿eh? Pero bueno, me ha gustado porque Ochoa por lo menos ha tirado, porque a veces... Porque Tico casi ya creo se comió un gol igual y no hizo nada, se quedó quieto. Y bueno, por lo menos Ochoa se ha tirado, ¿no? Es lo que me ha gustado, este portero está activo, ¿eh? No es un empanado, ¿no? Como los otros. Cuidadito porque... Este FIFA... Me empieza a recordar al FIFA 2003. Que me acuerdo que tú jugabas la primera parte y... Y... ¿Cómo te digo? Eh... Según empezabas en... No sé, vamos, en la parte del campo si atacabas a la derecha o a la izquierda... Según en qué zona... Eh... La primera parte metías una goleada que te cagas. Pero ya luego, cuando jugabas en la otra parte, te empezaron a encajar goles. Me está empezando a recordar un poquito al FIFA 2003. Y bueno, ¿ves? Eh... Van teniendo más oportunidad de ataque y demás y... Y... Y mosquea un poquito. Eh... Vamos. A Munein. Munein la coge. La lía. No la lía. O si... Agh... Voy a hacer pisar el balón e irme ahí en sprint. Engañarles un poquito, pero bueno. No ha salido... Eh, eh, sal, 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 8-A, sal. Bien. Venga, va. Buena, portero. Venga, que eres un maquinar. A ver... Vamos por arriba. Vámonos. ¿Qué llega a Susaeta? Susaeta parece no, pero ahí está el amigo, ¿eh? Portándose, marcando goles. Aunque sean de rebote y tal, pero ahí... Aumentando su cuenta. Madre mía, ¿cómo saca el balón? No me lo creo ni yo. No me lo creo ni yo. Ves, es que cuando a veces... Cuando estás luchando con los defensas y tal, corre bastante Susaeta. Pero ya luego cuando se queda solo con el balón, como que se empara un poquito. Qué buena Chicharito. No, qué cagada. Ese pase era para Chicharito, tío. ¿Dónde vas? Matié, tengo que decir que... Que ya digo, si os hacéis una plantilla y que queréis tener buenas defensas, cogeros a Matié, es bueno, ¿eh? Es bueno, Matié. Y creo que no está muy caro, ¿cuánto me costó? 4.000, 5.000. Y ahora los jugadores están por las nubes, porque... Joder con Jordi Alba, quería ficharlo de lateral, o sea, de car, porque ahora... Como tengo 5 defensas, no es lateral, derecho, ni izquierdo. Es K-I y K-D o algo de eso. Fuera juego. Creo. Sí. Joder, le ha pegado el Chicharito con el culo ahí. Venga, va, va. Eh. Cago en la leche. Vamos. Va, va, está siendo partidazo, parece que no, pero... Uno de los partidos menos locos que he visto, ¿no? Del último equipo. Venga, va, coño. Chicharito, tú corre. Venga, va. ¿Dónde, man? Joder, venga, ahora me ha salido bien. Yo pensaba que le iba a salir fuera, ¿vale? Ay, el defensa ahí. Tengo que decir que en Saldi, aunque sea oro o mierda, yo me he pensado que iba a ser más bueno porque tenía 84 de ritmo y tal. Pero es un mierdón, ¿eh? Ese 84 de ritmo no le veo. No lo he visto. A veces se le van ahí que no vean. Por eso quiero a Jordi Alba. Jordi Alba tiene carrera y baja ahí bien, ¿sabes? O Marcelo, pero es que Marcelo ya sí que es un pastor. Es increíble lo que han disparado los precios en este FIFA en el Ultimate. Y je, uf, bestia. Que te cueste Marcelo 60.000 monedas, lo veo, vamos, algo excesivo. Chicharrito casi marca, tío. Venga, va. Lo que no me gusta es que se funden demasiado los jugadores en el partido ya. En la segunda parte ya están ahí casi todos fundidos. Bueno, portero. Bueno, por lo menos, este portero, Ochoa, es de los primeros que ha pasado por mi equipo que solo se ha comido un gol. Kiko casi ya se ha comido seis. Tengo que decirlo, se ha comido seis de la máquina. Ya podéis ver lo malo que es. Podría haber dejado la falta, que la voy a colar también. ¡Uy! Chicharrito, buen tiro ahí. Bien, bien. Ya digo, podría haber dejado la falta. Lo mismo la hubiera colado y todo. Va, va, va. Que ganamos, que ganamos. Bien luchado, Gaby. Está ahí hecho un luchador. Bueno, va. Se quedaba solo, se quedaba solo, tío. Yo creo que el primer paso se lo había hecho a Gaby, no al otro. Otamendi, este. Tiene poco ritmo, pero joder, defienden como, vamos. Como Dios. Vamos. ¡Ah, dejarme sacar el balón, coño, con los putos rebotes! Vamos. Venga, va. Pues ya digo, este vídeo lo tendréis mañana ya por la mañana o a la hora que sea y... Yo soy una putada, ¿no? Ahora los pocos suscriptores que tengo y los que veis mis vídeos... Algunos tendrán clase o irán, yo que sé, al colegio o al instituto. Bueno, al colegio. Irán al instituto y demás. Y claro, no podéis ver los vídeos cuando es hoy y los veis más tarde, pero bueno, no pasa nada. También he visto que tengo pocas visitas, esperemos que con este vídeo también os animéis un poquito, ¿no? A ver un poquito más mis vídeos. No hace falta que os vayáis a los grandes tampoco, ¿sabes? A DJ Mario y tal. Que bueno, tampoco digo que veáis sus vídeos, ¿no? Pero yo que sé, los pocos que veáis mis vídeos os curráis un poquito la voz, ¿no? De que... Oye, mira, este chaval está subiendo una serie de Ultimate Team Tap o demás. Que no estoy diciendo, no, ¿sabes? No sé cómo os explicaros, que no quiero que... Ay, no sé decirlo. No sé cómo explicarme, pero que no quiero que os compadreiscais de mí, ¿sabes? Como diciendo que... Quiero que veáis mis vídeos y sigáis mis vídeos, pues eso. Siempre, si se puede, ¿no? No, venga, va. Voy a llamar a estos chavales para que vean tu vídeo y, bueno, sí, a lo mejor mil visitas, pero luego los demás vídeos, pues es eso, ¿no? Que bueno, que a ver si este canal empieza a cambiar, ¿no? Porque yo creo que me lo estoy currando más posible y... Ya digo, a ver si... No sé, me saliera un trabajo bueno, porque ahora estoy con esto de la propaganda, que de momento todavía no me han llamado, pero yo que sé. Y con esto de la propaganda, pues a ver si consigo pillarme un equipo bueno o algo para editar vídeos también y demás, y bueno. Ordenador no tengo, todo lo que hago, toda la edición de vídeo y todo lo que hago lo hago con el móvil y las miniaturas también. Y bueno, yo creo que es una currada hacerlo en el móvil, ¿no? Así que espero que os valoreis eso, ¿no? Y tal. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado el partido y nada, digo, ya digo, mañana subiréis más por la noche y ya al día siguiente por la mañana lo tendréis. Así que nada, tíos, este es el vídeo de hoy y hasta el próximo. Venga, chao.